Yo, como hombre, jamás respiraré el suspiro de alivio de una mujer al llegar a casa sola de madrugada. Jamás sufriré el horror de una mujer acuchillada a golpes con su hijo de cinco años arrinconado en la primera fila de butacas. Jamás sabré lo que es luchar de verdad, porque soy un hombre. Yo, como hetero, jamás recibiré el rechazo absoluto y tajante de un padre solo porque le bese los labios a alguien que se llama como él. Jamás sentiré la claustrofobia dentro de un armario. Jamás seré perseguido, encarcelado, fusilado y lobotomizado solo por ser homosexual, porque soy hetero. Yo, como hombre de raza blanca, jamás veré cómo mi vida, mis sueños y mi futuro se ahogan en el infierno de una patera. Jamás me dirán que les robo el dinero de sus pensiones por morir de sol a sol en un invernadero. Jamás sabré lo que es la ausencia de libertad, la verdadera ausencia de libertad, porque soy de raza blanca. Yo, como hombre hetero y de raza blanca, ¿qué he hecho para ganarme la vida sin aceptar que se la arrebatan a otras? ¿Qué he hecho para celebrar lo que nunca he perdido, para besar lo que nunca he echado de menos? ¿Quién soy yo para asegurar que tengo miedo, para sentenciar que no te creo? ¿Quién soy yo después de tanto tiempo sin saber quién he sido? Yo te acompaño, escucho lo que observa mi ceguera, escribo lo que mis miembros fantasmas olvidaron, abrazo lo que mi cerebro jamás ha vivido. Yo, que jamás podré ser tú, me desprendo de mí para poder ser compañía y olvidarnos de los privilegios.